persa y hebrea por las escalas se diferencian mucho en la cuestión de sus escalas y creo que la forma de 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 sus instrumentos me parece que esas culturas han sido las como que las pioneras en un montón de instrumentos tanto de cuerda sobre todo de cuerda y pues de todo el barroco más por la por el contenido este cultural este y adoctrinada y adoctrinamiento que tenía cuando uno empieza a indagar sobre cada cultura de cualquier parte terminas este diciendo que no tienes un gusto en específico porque cada una tiene sus propias cosas interesantes sus propias formas de haberse manifestado musicalmente que te terminan sorprendiendo de cada una de ellas algún elemento por ejemplo la para hacer unas pocas referencias lo de la la república dominicana no todas esas esas culturas que a mí por ejemplo me sorprendió que desde desde sus ancestros ya tenían la costumbre de ser así por decirlo con un término un poco vulgar alegrones siempre con mucha algarabía incluso en sus funerales o las formas de sistemas distintas en cada cultura como los ragas y talas de los hindúes entonces personalmente pienso de que cada cultura musical de distintos lugares no no tiene tiene cuestiones interesantes que ameritan investigarlas tal vez más a profundidad y encontrarle un gusto aprendido ¿no? porque de primer arranque uno puede decir bueno me gusta esto esto pero cuando empiezas a indagar posiblemente te termine gustando por información nuevas cosas ¿no? que antes ni pensabas entonces yo no podría decirle cuál de los temas a mí los cantos eclesiásticos ya que fueron me parece este la el origen de la melodía y de ahí que poco a poco fue este bueno a través de su clase fuimos viendo cómo cómo se fue sofisticando la aparición de la organización la organización musical hasta los tiempos que llevamos ahora lo que es la aparición de la armonía de a pocos obviamente la armonía lo que es el contrapunto y y cantos religiosos la de canto gregoriano canto enverosiano bueno por este eh porque bueno el canto ambrosiano o sea eran parecidos pero siempre habían este cositas que los diferenciaban el canto ambrosiano era por ejemplo en latín era monofónico se transmitía en forma oral su nombre fue por el por el obispo San Ambrosio a lo largo del curso más que quedarme con una con una clase en específico creo que me quedaría con el curso en su totalidad por el hecho de que mismo el hecho de analizar la historia de la música en sus diferentes localidades o sea por continentes o por partes específicas de los continentes o incluso de cada nación al final sirve por lo menos para saber que hay otras perspectivas de ver la música de ver el arte en general ya sea que guste o no al final es parte de un conocimiento general que a la larga va a servir para poder formarnos hacer romanticismo porque ya era algo que rompía con lo anterior establecido como que le da un nuevo giro la técnica se perfecciona es música como que más expresiva por así decirlo y se divide en tres periodos romanticismo temprano medio y tardío empieza por Beethoven y termina más o menos con los nacionalismos ese fue uno de los temas que más me gustó y también vi que había nuevas dificultades técnicas y también se hicieron los estudios y se mejoró más la técnica porque había piezas un poco más dificultosas para hacer se vio como que un avance por así decirlo en lo que es técnica vocal o instrumentística y también nuevos instrumentos a mí la música africana por el mismo hecho que pues ha tenido un gran impacto e influencia dentro de otras culturas como puede ser este la bueno con el tiempo la peruana la norteamericana y culturas tan antiguas como Egipto como Egipto y Cártaro por ejemplo influencia también digamos en el mundo árabe y demás como como esta como esta cultura y su música y alguna influencia tal vez de sus instrumentos ritmos ha ha podido permanecer y se ha y y ha habido una especie de fusión con otras culturas eso es lo más interesante a mi parecer con respecto a música de África ¡Gracias!